Hola, soy Patricia Conde y me da mucho gusto saludarlos como siempre. Ya terminamos de instalar el booth en la feria de Los Ángeles, Classic Photographs LA, a la cual fuimos invitados. Es un concepto de feria muy diferente. Es una feria boutique, son solamente 25 galerías y todas son americanas excepto yo. Y esto es solamente por mi ubicación, lo cual me da muchísimo gusto. Desde luego la presencia de México se deja ver. Traemos a solamente mexicanos desde luego, Flor Garduño, Humberto Ríos, Cristina Calo, Héctor García, Laura Cohen, José Antonio Martínez. Traemos obras de Olin Heidmann, libros de Fotoposh, el libro de Alejandro Cartagena, que fue el premiado. Vaya, una serie de libros y fotografías en un espacio pequeño que va a ser quienes vamos a representar a México. Estamos muy ilusionados. Es una feria muy linda. Hemos dado la vuelta. Se puede dar muy fácilmente la vuelta. Es como ustedes entenderán. Es muy chiquita. Pero el contacto entre galeristas, el contacto con la gente que viene es muy cercano, muy, muy cercano. Entonces nos da oportunidad de hablar del artista. La gente no viene con esa prisa que de pronto tienen los visitantes a las galerías. Vienen a ver, a conocer, a platicar con el galerista, a interesarse por lo que tiene, etc. Entonces creo que es una linda oportunidad de estar presentes los mexicanos en Estados Unidos, especialmente en este momento. Hoy nos tocó la toma de posesión de Trump. Entonces, bueno, pues esperemos que nosotros hagamos un muy buen papel. Estamos muy orgullosos y muy contentos. Eventualmente les daré una vuelta por la feria en otro video para que se den más o menos cuenta. Ya que esté todo listo y que no haya martillazos y gente caminando por los pasillos sin saber, con martillos y con clavos en la mano. Ya que esté todo un poquito más en orden, yo les voy a dar un recorrido por la feria. Espero que todo esté muy bien y los mantengo informados. Muchísimas gracias.